Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde fuiste tú, la linda parte de vivir, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir, intentando ocultar Lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar, el amor de mostrarte acercas, y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza La piel, tú no has cambiado, no has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicto Mientras pienso más en ti, cubiertes mi mundo, crees Quiero darte otra vez, en una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú la luz que me acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual, yo como si en el amor Oh, sujeta mi mano, te quiero a mi lado, no importa si esto suena algo Si tú estás conmigo, nada es aburrido, baila junto a mi estando a solas Una vez más Es una noche solitaria y habitual, la bella luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habitual, yo te deseo En esta noche solo tú me importarás, seguiremos bailando aunque podamos Procesar en una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor Ugh No ¡Gracias!